Se están robando por todos lados. Bien, gracias Estudios. Bueno, veníamos nosotros a cubrir un evento de patín que se ha suspendido por lo que vemos y nos encontramos con, bueno, otra triste noticia que en estos últimos días realmente ha habido muchos hechos, ¿no? De vandalismo, de inseguridad, de robo. Bueno, ¿qué podemos decir, no? La bronca, ¿no? De que uno tanto se trabaja en el club y, bueno, otra vez le han robado el alambre. Así es en esta Argentina mediocre que estamos teniendo, que no conseguimos los culpables o somos todos los argentinos. Pero gente que trabaja para la juventud, para el deporte, que día a día nos encontremos con más choreo, ya no damos más. Entonces, ¿qué vamos a hacer la gente que por lo menos queremos trabajar unidos para hacer algo? Sin cobrar ad honorem y cada diez días nos encontramos un afán nuevo. O el municipio, o la policía, o la sociedad, que hagamos algo. Si no, esto está imposible de vivir. Perdónenme, es que me largo, pero son años trabajando en esto, pero yo diría completamente decepcionado. No damos más. Yo no sé si hay artistas que quieran seguir, pero yo lo voy a pensar muy mucho, seguir mis 50 años trabajando para la sociedad. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, un momento de bronca, ¿no? Realmente tanto trabajo y que todo el tiempo, porque no es esto solo. Decíamos que, bueno, le habían robado también en la otra parte, allá de aquel lado. Sí, de aquel sector sur, de acá de la tribuna, la tribuna sur, nos robaron en algún tiempo ya, tres, cuatro meses, tres tiras de alambre de más o menos de cinco metros, que es muy caro, volven los pojoneros y todo lo demás. Y después, por supuesto, ya sabemos los robos anteriores de los cables de la luminaria. Claro, eso te iba a decir que hablamos, no solo, si nos vamos más atrás, la conexión de luz con subterráneo carísimo. Y seguimos en este sector descuidado, me parece que ya la policía, creo que había hablado con el directivo del club, con directivos de los cuales que iban a hacer un seguimiento, pasar más seguido por la zona y todo lo demás, pero siguen ocurriendo todos estos hechos de vandalismo. Claro, es muy grande la ciudad. Como dice el bebé, que uno adhonoren, viene, trabaja, hace mejor en el club, y venimos y nos encontramos con todo esto, el sacrificio de dejar familia, dejar todo para estar acá, para colaborar, para que tengamos una institución como se debe, y nos hace sentir muy mal todo esto. Después, bueno, nos encontramos con esto, nos rompen los candados, nos rompen las telas, es decir, nos rompieron las telas también que cubren la parte visual de la calle Carlos Gardel, la cancha, para que no se vea, para que la gente no se lo mire acá en la zona de Carlos Gardel, para que, para que si esto vaya, bueno, la municipalidad nos ha ayudado mucho en la parte de limpieza, de esto, no tenemos que realmente decir nada de la municipalidad, porque nos ayuda realmente cuando le pedimos para el tema de alguna limpieza, para el predio, así que estamos muy contentos con eso. Bueno, como dice el bebé... Bueno, la reflexión, si alguien sabe algo, bueno, pero si alguien sabe algo, si alguien ve algo, alguien que parece que andaba con una tela a la madrugada, bueno, por lo menos... Sí, bueno, eso no va a parecer más, pero por lo menos... No, 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 pero no hay que perder la esperanza de que... Si las autoridades policiales ven la nota y todo lo demás, que tomen cárter el asunto, porque somos gente de colaboración y ya, como dice el bebé, nos da ganas de venir, porque hacemos todo con tanto cariño y después venimos, nos encontramos con esto y decimos para qué, ¿no? Después sabemos que está muy difícil la situación... Bueno, pero esto no es aislado, ¿no? En estas últimas semanas ha habido varios hechos de que se han robado a vehículos ahí en el chorrito, gomas de auxilio, realmente preocupa, ¿no? Porque cada vez es más continua la noticia de estos robos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a vos por venir. Gracias, ¿eh? Y bueno, que esa gente se entere y bueno, estamos... Dale, dale, bueno, ojalá que, bueno, podamos empezar a tener datos de dónde se reducen las cosas, ¿no? Porque mucho pasa por ahí, hay gente reduciendo, gente comprando cosas robadas y eso facilita, facilita mucho que pase esto, ¿no? Bueno, así estamos para terminar el informe, estamos en el predio de las murallas del Club Atlético de la Falda, donde, bueno, nuevamente ha habido un hecho de vandalismo, de robo, con la sustracción de alambre tejido. Bueno, acá se está reemplazando una parte con alambre de púa, pero no es la primera vez. Acá ha habido infinidad de veces. Ellos mismos hablan de que le costó muchísimo reponer esta misma tela, digamos, a unos 50 metros de acá, que se robó también en forma íntegra y cuando terminaron de reponer allá, bueno, vuelven a robar en este lugar. Realmente muy triste y como escuchábamos recién al Bebeslec, esto quita las ganas, ¿no? A veces de mucha gente que cuántas horas le dedica a una institución y que en algún momento, bueno, obviamente sus palabras son duras, pero es el momento duro que está viviendo, ¿no? A una persona que le ha dedicado una vida al deporte y que se encuentra con esta impotencia, ¿no? De, bueno, tener que encontrar que el trabajo que se hace sea sustraído y en este caso, bueno, la impotencia de cualquier persona cuando le roban en su casa, ¿no? En este caso, un club deportivo. Volvemos a estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!